Hola, gracias por acompañarme en este vídeo. Los que juegan ajedrez estarán de acuerdo conmigo en que este juego tiene mucha similitud con la vida misma. Los orígenes de este juego tan estratégico es un verdadero misterio. Hay una versión aceptada de que fue creado por un militar chino para crear sus estrategias de batalla, pero no hay nada concluyente aún. Lo que sí es cierto es que el ajedrez tiene innumerables beneficios para nosotros. El ajedrez resulta ser un excelente amigo de nuestra mente, pues ejercita ambos hemisferios cerebrales, ayuda a prevenir el Alzheimer, incrementa tu capacidad de concentración, de creatividad, aumenta tu atención, tu memoria, eleva tu capacidad intelectual, aumenta las conexiones sinápticas, además de que jugarlo es sumamente terapéutico. Pero además de eso, la práctica te hace desarrollar otras virtudes como la prudencia, pues sabes que una vez que moviste una pieza, no hay vuelta atrás, así que te ayuda a tener controlada la impulsividad cuando hay que tomar decisiones importantes. Te ayuda a ser más humilde, pues aunque ganes la partida, es un juego de damas y caballeros en donde los aspavientos por ganarle al contrario no tienen cabida. Es un juego de cortesía en donde se aprende a ganar, pero también a perder, como en la vida misma. Siempre me ha parecido que los que manejan los hilos son grandes ajedrecistas. Hacen cosas que aluden a jugadas de ajedrez muy hechas, muy conocidas. En tiempos como este, es conveniente ver el panorama como un enorme tablero de ajedrez en donde tú eres pieza importante. Si bien es cierto no se puede estar calculando cada paso que damos, en estos tiempos es necesario tener estrategias que nos permitan detectar patrones, oportunidades, y el planear tu jugada maestra te dará un propósito, un enfoque. Mira, hago esta comparación porque en la vida el tiempo es nuestro oponente. Si procrastinamos, si perdemos nuestro tiempo, perdemos el juego. Necesitamos hacer una movida, una jugada para tener oportunidad de ganar. La vida es movilidad y el ajedrez se trata de mover tus piezas. Dentro de las múltiples técnicas, herramientas que tenemos a nuestro alcance, yo incluiría al ajedrez como un verdadero entrenador de tu mente y tus capacidades. Si no lo practicas, te invito a descubrir su fascinante mundo. Verás como al poco tiempo de practicarlo, tu mente ya no será la misma. Hay opciones en línea, incluso ya viene incluido el juego en varios aparatos, hay aplicaciones para descargar, las reglas también las puedes aprender en línea y de manera gratuita. En todas partes puedes tener acceso a este juego. Bien, pues ya te presenté una más de las miles de cosas que tenemos a nuestra disposición para ser mejores, desde lo espiritual hasta un tablero con piezas. Ya me dirás si tú lo juegas y con qué jugada relacionarías estos tiempos que estamos viviendo. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.